De cascundas y de júris, leche y cal, Dios nos da, nos ayudan a crecer, a crecer, crecer, casar, trabajar y jugar, caminar y saltar, nos ayudan a crecer, a crecer, crecer, casar, aire puro y sopillante, al pasear y al jugar, nos ayudan a crecer, a crecer, crecer, casar, descansar y dormir, reposar en quietud, nos ayudan a crecer, a crecer, crecer, crecer.